Tenemos visita de un profesor que quiere ir a la legislatura y él es el profesor José Luis Imaín, como lo llaman sus alumnos, profe. El profe. El profe. ¿El profe a la legislatura este 11 de junio? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lau. La verdad que... Sí, el profe a la legislatura. Y también abrir la puerta a todos aquellos docentes que quieran llevar una posición a la concejalía, a la legislatura y tener una propuesta para nuestra ciudadanía. O sea, para nosotros los docentes, la palabra mágica se llama pedagogía. Pedagogía. Y dentro de la docencia, me toca desempeñarme como dirigente sindical de la docencia universitaria, a nivel provincial, a nivel nacional. También en una red internacional que se llama Educa Verde, Lau, que nuclea 15 países, que es una red de educadores que intentan trabajar desde lo que es los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030 en toda América Latina y el Caribe. Y me eligieron hace un año y medio como director de comunicación y alianzas estratégicas de esa red. Entonces, también estamos haciendo una pedagogía de lo sindical y lo político frente a la nueva conciencia que demanda para la ciudadanía. Lista 80, profe. Lista 80, partido de la Victoria. ¿Quiénes lo acompañan? Y en la lista tenemos nosotros representantes del mundo cooperativo, de colegios profesionales, tanto de colegios técnicos como de decoración de interiores. Un mix educativo. Un mix de la sociedad civil y la sociedad del conocimiento. Un mix de la sociedad civil y la sociedad del conocimiento. Por eso, nosotros creemos que la ciudadanía debe expresarse y que las listas deben llevar representantes de todas las organizaciones de la sociedad civil, donde del número 1 al número 19, candidatos titulares a la legislatura y los 10 suplentes, tienen algo para aportar a la ciudadanía. Y en este sentido, lo que hoy queremos aportarle a la ciudadanía tiene que ver con un contenido que te lo traigo, Laura, para nuestra juventud. Sí. Para nuestra juventud, nosotros estamos planteando un proyecto que tiene que ver con lo siguiente. Hoy por hoy, analizando con todo el equipo, veíamos que los títulos a nivel secundario no generan una habilitación con competencia. Hoy un título secundario no te permite ir a trabajar directamente. Entonces, hace falta que nuestros títulos puedan certificar habilidades y competencias como tienen los títulos de técnicos. Entonces, un proyecto que queremos llevar es que hagamos una revisión de nuestro sistema educativo y se pueda transformar en base a las materias que tenemos en el sistema que los títulos puedan tener habilitación. Es decir, que sea un técnico en comunicación multimedial. Un técnico para hotelería. Un técnico en paisajismo. Y nuestros estudiantes... Y así abrir el abanico educativo. Nuestros estudiantes no piensen que la salida laboral tiene que ser subirse a un auto en Uber con una corporación, estar en llame ya, pronto ya, rapi, moto, y donde uno ve que las motos no suben por las veredas, no suben por todas partes, y la gente no entiende que esas corporaciones lo que están haciendo es poner metas a los jóvenes de tiempo y en función de eso es que ellos van a cobrar. Es decir, no tienen un salario digno. Entonces, dentro de la formación debemos prepararlos para el trabajo, pero sin embargo, dentro de la currícula, Laura, no se habla de la cultura del trabajo. De la... claro. No se habla de sindicalismo, no se habla de colegios profesionales, no se habla de leer un convenio colectivo de trabajo. ¿Todo esto plasmado a los proyectos...? Todo esto plasmado en los proyectos de ley. ¿Por qué? Porque como candidato a legislador por capital, con mis 18 compañeros y los 10 compañeros que integran la suplencia, hay diferentes proyectos, pero con respecto a la juventud, es donde queremos plantearte en esta continuidad de la campaña electoral. Hacerlos más partícipe a los jóvenes, que no se vayan de la provincia, que no quieran emigrar, que tengan el amor por Tucumán. Bueno, uno de los proyectos, complemento de lo que te estoy diciendo, es crear una ley de teletrabajo para la provincia. Hay una ley de teletrabajo a nivel nacional, pero no hay una ley de teletrabajo provincial, donde el joven pueda exportar servicio intelectual sin tener que irse. E ingresen a la provincia divisas genuinas. Y donde a través del emprendedorismo, del campo cooperativo, de empresas familiares, podamos desarrollar nuevos empleos. Pero para eso tiene que haber una legislatura que esté ágil en plantear una realidad que la tienen otras provincias, como es, ¿por qué no podemos tener una ley para tener Wi-Fi en toda la provincia? Y que eso permita a los estudiantes poder desarrollarse, a los trabajadores, luego de la pospandemia, poder generar nuevas oportunidades laborales, y dentro de lo que significa, también plantear una ley de fomento y promoción para la erradicación de empresas. Tucumán está careciendo en este momento de una ley que le permita a las empresas erradicarse y donde se pueda planificar en el mediano y en el largo plazo. Santiago tiene una ley de promoción, Salta tiene una ley de promoción. También falta en Tucumán una ley provincial donde tengamos un Consejo Económico Social, donde constituyan todas las fuerzas de la sociedad civil para poder plantear, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, qué nos está haciendo falta para desarrollarnos. Último tema en este contexto, Laura. Tucumán tiene una Secretaría de Trabajo. Esa Secretaría de Trabajo es insuficiente para la cantidad de empresas, sindicatos y de negocios que se abren. Y hace falta poder impulsar la transformación de esa Secretaría de Trabajo en un Ministerio de Trabajo, Progreso, Innovación y Desarrollo. De esa manera, ese Ministerio va a poder articular con educación, con producción, cómo vamos encajando de manera que los estudiantes, los jóvenes que se recalifiquen, las personas que han perdido su trabajo durante la pandemia puedan recalificarse laboralmente y a través de ese Ministerio articular con el sector de las cámaras empresariales para poder generar las oportunidades laborales. Hoy por hoy, a nivel mundial, van cambiando lo que son las condiciones y es necesario que la ciudadanía se adapte a las nuevas realidades laborales. Bueno, el Profe de la Legislatura, escuchando parte de sus propuestas, nos va a continuar visitando para seguir dando a conocer todo lo que tiene pensado, proyectado para llegar a ser el nuevo legislador por capital de todos los tucumanos. Profe, muchísimas gracias por su visita. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a los televidentes y acompañen a la lista 80 candidatos a legisladores por el partido de la victoria.